sobre las proyecciones y también si continuarán el próximo año transmitiendo los partidos para todos los seguidores futbolísticos a nivel nacional. Señor Miguel del Castillo, gracias por atender el llamado de Pro y Contra. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación y a la espera de sus consultas. Bueno, la primera consulta, señor, usted dijo que comerciantes tendría mejor suerte, debería tener mayor suerte el próximo año 2025, lo que quiere decir que comerciantes no logró su objetivo por falta de suerte. A ver, hay una cuota de suerte, una cuota de profesionalismo, una cuota de predictibilidad en las torneas. El decir que este año ha sido un año normal en el desarrollo de la Liga 2 y del fútbol peruano sería decir algo que no es cierto. Lo que ha habido es falta de predictibilidad, lo que ha habido es informalidad y lo que ha habido es poca seriedad en nuestro fútbol. Y eso pasa a todos los niveles, por eso la selección está como está, por eso la Liga 1 no tiene competitividad y la Liga 2 también ha tenido serios problemas de ello. Tal es así que de 18 equipos, dos no participaron, el municipal no se sabe si va a la Liga 3 y el binacional también tuvo problemas. Estamos hablando que el torneo comenzó con 18 y prácticamente terminó con 14. Entonces hay una informalidad que es lo que pasa en el país. Nuestro fútbol representa los problemas que aquejan nuestro país y que lamentablemente afectan al desarrollo del mismo. A comerciantes lo que sí les deseo es muchos éxitos. Me hubiera encantado que esa plaza, que el equipo esté en la primera división porque además nosotros producimos el fútbol de la primera división para el canal del fútbol para L1 y L1 Max y nos hubiera encantado el poder trabajar con un equipo en primera división en Loreto que se lo merece, se lo merece la afición, se lo merece la expectativa. Pero futbolísticamente, como dije, tenían que estar preparados porque les iban a inclinar la cancha. Y eso pasa aquí y pasa en todo sitio. Y lamentablemente no se dieron las circunstancias. Con un gol ilegítimo lo sacaron. Ilegítimo. Y lo han dicho los que yo no soy comentarista del canal. Y lo dijeron los comentaristas, lo dijo la narradora, lo dijimos en todos los espacios. Y lamentablemente no fue así. ¿Se podría decir que a comerciantes le robaron la clasificación? ¿A comerciantes? Después esto está de titular, ¿no? Lo que le puedo decir es que... No, sí, pero evidentemente porque hubo un gol fuera de fuego. El penal... Usted estuvo en Chongoyape, vio la expresión del público y todo ello. Por eso lo que nos falta siempre es hablar directamente. Por eso le pregunto directamente. ¿Le robaron la clasificación a comerciantes o no? Yo creo que cada equipo tenía que sacar lo mejor de sí. Comerciantes falló sus penales, ¿no? Y lamentablemente sí le metieron un gol ilegítimo. No fue legítimo. Fue en posición adelantada. Fue clarísimo. Y lo que nos corresponde a nosotros, como empresa, como medio de comunicación y como el canal que tenía los derechos de la Liga 2, es visibilizar los errores. Mostrar las imágenes, ¿no? Así es. Y hay que decir también que las imágenes que dio Activa Televisión sirvieron para demostrar precisamente ese fuera de juego, ¿no? Así es, así es. Usted como periodista expone las cosas, ¿no? Expone a la corrupción, expone los problemas, expone, y de ahí es el público el que acepta. Yo creo que más bien quienes estuvieron a cargo de llevar el partido, que son los árbitros y los jueces de línea, deben ser sancionados totalmente por este error que incide en el resultado. Si fue un error que incidió... Ahora, ya tenemos campeón y subcampeón de la Liga 2 y los militantes para la Liga 1. Eso ya está oleado y sacramentado, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil. He leído el reclamo de comerciantes que se vuelva a realizar el partido. Vamos a ver. Eso es muy difícil. Eso es imposible. No hay que vender uno. No lo he visto, no lo he visto. Recordamos que Perú le ganó a Brasil una vez con mano, con gol, con la mano. Y nunca nos... Brasil, que es el que maneja y el que tiene influencia en Conmebol, no pudo revertir ese resultado. Entonces, hay cosas que no se dan, esperemos, pues los resultados de la parte legal de la Federación de Fútbol y del taxi. Se han dicho que van a ir hasta el taxi. Pero es bien difícil que se dé una situación así. Lo mejor es poder identificar y trabajar al próximo año, en el cual yo creo que van a tener grandes posibilidades si siguen en el camino del trabajo en el cual han estado. Sí, por eso decimos desde acá, señor Miguel del Castillo, que la directiva de comerciantes, lejos de pensar en ese reclamo que tiene un proceso administrativo, lo que se debería pensar es ya en la campaña 2025, ¿no? Sí, yo creo que sería lo más adecuado y esperemos un comerciante fuerte y con la misma seriedad con la que han estado trabajando. Y no hay forma... Mire, yo ya vengo acompañando la Liga Los Ascensos y la Liga 2 ya hace algunos años y cuando veo un trabajo serio, realmente, prácticamente acaba en asentos. Entonces, están por el camino correcto, van a estar en primera división. El dejar el trabajo correcto que están haciendo, no creo que sea el mejor camino. Exacto. Y hablando empresarialmente, señor Miguel del Castillo, Nativa va a seguir acompañando el próximo año, tienen un acuerdo con la Federación, van a renovar el contrato o es que hay otras perspectivas empresariales desde Nativa. ¿Van a continuar transmitiendo los partidos de la Liga 2 el próximo año? Sí, a ver, nosotros tenemos un contrato hasta el año 2028, ¿no? Para poder hacer de la Liga Femenina, de la Liga 2, de la Liga... El torneo de reservas. El torneo de reservas que el día de ayer jugó... Bueno, ya el torneo de reservas no se juega, eso tendríamos que conversarlo para ver si vamos a trabajar con la Liga 3, ¿no? Además hay equipos floretanos que están tratando de ingresar a la Liga 3, ahí jugando la Copa Perú. Y vamos a ver, lo de la Liga 3 yo sí no lo tengo claro porque nuestro contrato es por el torneo de reservas. También tenemos este torneo de la Liga que juegan equipos de la Liga 1 y la Liga 2. Entonces vamos a tener de repente el comerciante con Alianza, con la U, con Cristal, para el próximo año. Y sí, sí, vamos a realizar esas transmisiones en una plaza, en una sede como Iquitos, en la cual no hay muchas facilidades técnicas por el alto costo de la transmisión. Pero ya hemos visto que para el próximo año sí tengamos una transmisión permanente desde esta sede tan querida y tan futbolera. Lo que pasa es que hay que llevar un equipo de televisión, ¿no? Y en todo el país tenemos las carreteras. Para llegar a Iquitos tenemos que llevarlo vía aérea. Y eso encarece muchísimo, muchísimo la transmisión, lo cual lo quita, lo saca del tema competitivo. Pero ahí también hemos estado buscando aliados locales. Prácticamente el trabajo que hicimos en la última transmisión fue llevar los equipos, no al 100% de equipos, pero sí llevar algunos equipos, y poder hacer un trabajo con operadores locales, que nos ayudará muchísimo para poder sacar esto. Y en eso estamos, ¿no? Que se pueda generar un aprendizaje y también, tal vez en un año o dos, y localmente se pueda realizar las operaciones. Exacto, porque contrariamente a la dificultad que se tiene para llegar a Iquitos, contraviene con la presencia de público en el estadio de Max Raustín. Somos una de las mejores plazas, no solamente de la Liga 2, sino hay partidos de la Liga 1 que no llevan esa cantidad de público en el interior del país, ¿no? Totalmente, yo creo que por afición, no solo que vayan al estadio, sino que hay una expectativa enorme cuando hay deporte o cuando hay algún evento en la región, ¿no? O sea, hay una movilización de la región cuando juegan algún equipo de Iquitos y la gente se identifica con sus representantes regionales, que eso es bastante valioso, ¿no? Y eso es muy bueno, de verdad, porque habla... Bueno, yo he estado viendo inclusive las imágenes del partido y la expectativa que hubo cuando pasó esto, cuando pasó también el año pasado. El año pasado también el conversante estuvo jugándose ahí, que lamentablemente también fue eliminado por el Chancas. En Vía El Salvador no se logró el propósito, pues. No se logró el propósito, pero lo van a lograr, lo van a lograr. O sea, en estas cosas hay que perseverar, hay que estar... Les tocó lamentablemente jugar con un equipo al cual yo no estoy diciendo que lo que iba a influenciar o cualquier cosa, pero lo dije en un medio de comunicación allá cuando asistí. Les tocó bailar con la más fea, pues, ¿no? Y las estrategias debieron ser otras, debieron advertir las cosas antes. Si les iban a cambiar el álbum, debieron hacer un escándalo, ¿no? Y... Aunque sea de madrugada, hubiera... Se hubiera dado el escándalo. Pero por supuesto, ¿no? Pero por supuesto. Pero una vez que ya está el resultado, es muy difícil. Según sus palabras, ¿hubo una falta de muñeca dirigencial en comerciantes en estos últimos partidos? Yo no creo que haya... A ver, yo creo que se focalizó en el aspecto deportivo, que es donde uno se debe focalizar. O sea, yo que he estado viendo un poco todas estas cosas, veo cómo juega la U, o cómo juega Alianza, sus eventos, el campeonato. Realmente se presiona desde todos los lados, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, tienen una persona muy hábil como Fred Pérez, Cristian Becerra también, son muy hábiles para manejarnos. Por algo no han llegado a otras instancias así nomás. Pero yo creo que faltó algo, ¿no? Entonces, a ver, los penales. En los penales no tuvo nadie que ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, ¿faltó un poco de suerte? Sí, sí. Le faltó, de repente, el tema de los penales es una ruleta. En esa ruleta, a veces hay una cuota de suerte. Ya no es preparación, ya no es si están en mejor estado físico, ya no son los dirigentes, ya son dos personas que están ahí. Y uno, y el que tenga más habilidades o inteligencia emocional, es el que lo ha pasado. Los mejores, Messi, Maradona, Platini, han fallado penales. Y ha pasado, ha pasado, y lamentablemente, para la alegría de un pueblo. Don Miguel, ¿usted no cree que la cercanía o la relación del presidente de la Federación, con Agustín Lozano, con Juan Pablo II, haya influido en el último resultado en Chongoyape? Ustedes han visto los partidos. Yo he visto el partido. Definitivamente, la presencia de que este sea el equipo, el presidente de la Federación de Fútbol, genera mayor presión para todos los que están ahí. Entonces, puede ser que el árbitro, en esa presión, no levantó el banderín. Yo no lo sé. Pero también no podemos negar de que el equipo de Juan Pablo era un buen equipo. Si no, el comerciante se hubiera metido cinco en Iquitos y le hubiera empatado en Chongoyape. Y eso no se dio. No hay que, tampoco hay que decir, el otro es un mal equipo, no estuvieron preparados, no fueron competitivos. No, no, sí fueron competitivos. Y esto, no hay que ser injustos con los jugadores del otro equipo. ¿No? Pero el fútbol es pasión, pues. El fútbol es pasión, el fútbol es pasión. Y yo quiero ver un equipo jugando fútbol. Ojalá que suba el CNI, ojalá que suba el 8 de Bretaña, ojalá que estén ahí, ojalá que estén ahí, junto con comerciantes en el próximo año. Bueno, subirán a la Liga 3 y que comerciantes puedan subir ya definitivamente a la Liga 1. Y necesite el apoyo de todos, de su hinchada. Y también las críticas, cuando se tengan que hacer. ¿No? Y una vez más, ¿no? Que esto no sea la muestra. A ver, yo leo una cosa, ¿no? Sí. Ahí estaba viendo los problemas de energía que tienen, por ejemplo, con el electroriente y el operador del electroriente. A ver, son problemas desde hace muchísimos años. O sea, una vez más, los problemas y la informalidad del país es el fútbol muestra lo que somos, ¿no? Y cómo estamos. Y los problemas que tenemos. Y los que arrastramos y que pasan décadas y se mantienen. ¿No? Lo que necesitamos es realmente hacer un trabajo serio y dejar de ser informales para pasar a ser formales. Lo que necesitamos es realmente mayor predictibilidad para poder avanzar. Y eso ya va para muchos ámbitos en los cuales... No solamente que el deportivo, señor. Muchísimas gracias, señor Miguel del Castillo, ¿ah? Gracias a usted, que tenga muy buenos días. Que tenga buenos días también. Fue Miguel del Castillo, director general de Nativa Televisión, que estuvo explicando su frase dada ayer en el entretiempo del partido entre Alianza Universidad y Juan Pablo II de Chongoyape, en el entretiempo del partido.